Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasa distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono resonará tu adiós De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Dueles Porque la vida duele Duele demasiado aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí yo estoy y tú no estás Y me distrae a la publicidad Entre horarios y el tráfico Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu foto me hablará De tardes De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Dueles Porque la vida duele Duele demasiado aquí sin ti Y lucho contra el silencio Hablando con él Y he limado tu ausencia Solo junto a mis brazos Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Yo más estaré allí Allí, allí Lo juro De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Dueles Dueles Porque la vida Duele Duele demasiado Aquí sin ti 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 Gracias por ver el video